¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué sueño tengo! Oye, ¿qué está pasando? ¡Este sitio me es familiar! Yo sé dónde estoy. Este es el sueño donde había un apocalipsis, pero... ¿Por qué estoy soñando otra vez esto? Yo... yo de verdad que me gusta más soñar que soy un murciélago y que voy volando y comiendo fruta. Pero esto no. Esto no me gusta. ¡Oh no! ¡Otra vez están las pepas aquí! ¡Otra vez lo mismo! Tengo que conseguir ahora librarme de todo este apocalipsis de Peppa para conseguir salvar a mis amigos que están desmayados. ¡Oh! Pero... ¡Ah! Ahora también hay mini Chase. ¡Ahí va! Ahora hay Chase que son Chase pero que no son Chase. Igual que Peppa pero que no son Peppa. ¡Vaya! Acabo de conocer a Chase y ya está saliendo en una pesadilla de apocalipsis. ¡Oh! Pero no pasa nada porque la última vez saqué mi Ultra Instinto... ¡Ay! 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 Y acabé con todas aquí! ¡Toma! 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 No vais a poder conmigo porque el Ultra Instinto de Blue y puede con vosotras! Y sí. A ver... Aquí no hay ninguna. Es que ya la última vez acabé muy, 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 mucho con vosotras. ¿Os acordáis? Que en el último sueño que tuve barra pesadilla acabamos con todo. Lo bueno es que ahora sabemos que es un sueño y que no pasa nada. A ver... ¡Ay! ¿Pero qué hacías entrándote en mi casa? Hay otra... ¡Hay otra ahí! ¡Eh! ¡No! ¡En mi casa no! Aunque no sé dónde están mi papá, mi mamá y mi hermanita pequeñas. ¡Bingo! Pero no entréis en mi casa, ¿eh? Espera que cierro la puerta. Siempre hay que cerrar la puerta y no podéis abrir a extraños. Nunca, nunca. A ver... ¡Venir, venir! Voy a librar toda Platanovilla que es mi nueva ciudad y mi nueva casa donde llevo un tiempo viviendo de vosotras. Y bueno, ahora también de Minichay. A ver... Están allí, están allí. Es que el Ultra Instinto mola mucho. ¡Mira! ¡Pah! ¡Oh! ¡He matado a dos de golpe! A ver... Este... Y este... ¡Hola, Chey! No, también eres agresivo como las pepas del Apocalipsis. Vale, vale. ¡Pum! La verdad es que me gusta más este sueño sabiendo que es un sueño. ¿A vosotros también? Es que... Por lo menos sé que nadie corre peligro, ni yo, porque... ¡Pah! ¡Pah! A ver... Ahí está. ¡Chey! ¡Mini Chey! ¡Pum! ¡Pum! Pero no pasa nada. Porque igualmente siempre es divertido los sueños. Hay que sacar algo bueno de todo, de todo, de todo, chicos. Si tenéis algo que os da un poco de miedo en una pesadilla o en un sueño, tenéis que pensar que es algo que os podría gustar. Por ejemplo, yo ahora tengo aquí un sueño de que estoy en un Apocalipsis y que han destruido toda la ciudad y que no está mi familia y que tengo que ayudar a mis amigos. Pero ya sé que es un sueño, porque no pasaría en la ciudad de Plátano Villa un Apocalipsis ni nada raro, ¿no? Digo, vosotros que conocéis más la ciudad lo sabéis, pero como no pasaría, sé que es un sueño. Entonces no hay problema, solo me divierto. ¡Sí! A ver... Ahí está, ahí. Vale, vamos a volver a pasar por aquí porque esta vez no hay tantos, tantos, tantos como la última. Entonces vamos a ver. Si esto es como el otro sueño, ahora mis amigos tienen que estar aquí dormidos y hay que intentar despertarlos. ¡Sí! ¡Mira! Aquí está Noa y aquí está Ma... Se están dando la mano. No hay magos o novio. No hay magos o novio. ¡Hala! Aunque bueno, que se estén dando la mano no significa que puedan ser novios, sino que son amigos. Pero despiértense, despiértense. Bueno, ya después cuando yo me despierte del sueño se despertarán ellos. A ver. A ver. Vamos con Blue y Táctica. ¡Ya me vio! ¡Pum! No sé de qué es esa canción, pero se la escucho a veces a cantar a papá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Ay! Parece que estoy diciendo chacha. ¿Por qué me suena familiar el nombre de chacha? ¡Chan, chan, 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 chan! ¿Qué es eso que hace? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ya no se ve! Esperar, esperar. Eh, 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 ¿lo veis arriba en mi cabeza? ¿Lo veis? Ese chan lo estoy viendo así de grande porque... Porque está lejos y tengo como problemas de visión. ¿O es así de grande de verdad? ¡Hay un boss final! ¡Es un chan enorme y tiene alas! ¿Pero está subido encima de algo o está volando? ¡Oh, no! Esto ha cambiado en mi sueño. ¡Esto no me lo esperaba! ¡Esto no estaba dentro del guión! ¡No! A ver, vamos a acabar primero con los pequeños. A ver si vienen los pequeños y no se acercan. ¡Hala, qué grande! ¡Da mucho miedo! ¡Oh! ¡Mirar! A ver qué viene. ¡Venir, venir! ¡Venir a por mí! ¡Pum! ¡Y pum! ¡Y pum! ¡Y pum! ¡Me encanta el ultra instinto! ¡Ay! ¡No me ha visto! A ver si paso por aquí. Me ven los pequeñitos y no me ve aquí. Mira, me vio uno. Y me vio otro. ¡Y otro! ¡Venga! Que no me vea el grande. Que ese sí me da un poco de miedo. Porque ese no estaba la última vez. Vale, ahora que se ha dado la vuelta... Ahí me viene uno. ¡Rápido, rápido! Creo que voy a pasar por la fuente. Y así no me ve. Vale, vale. Ya me vieron más. Pero el grande no. ¡Bien! Entonces, si acabo con el grande... Ya me despertaré del sueño. ¿No? Bueno. Voy rápido, rápido, rápido a mirar. Como en mi otro sueño... Si están... Mira, si está aquí Masi. ¡Pancry! ¡No os preocupéis! Luego cuando yo me despierte... Vosotros os vais a despertar. ¡Pancry está agarrando la comida de los gatos de Masi! ¡Pancry! Eso no es comida. A ver. Vale. Me queda ese grande y uno poquito solo chiquito. Vamos por aquí rápido que no me vea. Vale. ¡Modo táctico! ¡Modo táctico! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Y toma! Vale, solo me quedan dos. Y ya luego el jefe final. A ver. ¡Ya me vieron! ¡Aquí! ¡Ah, no! ¡Que hay otro allí! A ver. ¡Eh! ¡Tú, mini Chey! ¡Mini Chey! No me ve. ¡Ah! ¡Ya me vio! ¡Vale! ¡Mua! ¡Vale, ahora es el grande! ¡Eh! ¡Eh! Jefe, espérate. ¿Qué está pasando? ¿Está cayendo como más perritos parecidos a él? ¿Qué, qué, qué? Pero es que está muy alto. No puedo con él tan alto. Pero, ¿y este quién es? ¿Vosotros? ¡Ay! ¿Vosotros sabéis quién es? Decídmelo en los comentarios porque yo no sé quién es. ¡Ay! ¡Ha bajado! ¡Rápido! ¡Ay, ay! ¡Bien! El ultra distinto funciona súper bien porque le puedo dar súper fuerte y le hago un montón de daño. ¿Veis la barrita de arriba? Vale. Voy a que... ¡Este! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ey! ¿Y este quién es? ¡Ay, qué bonito! Es un perrito dálmata. ¡Jejeje! Me encantan los perritos porque son como yo, pero no son como yo. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Mira, aquí hay otro. ¡Rápido! Mira. Es que como si estuviese invocando a perritos chiquititos, mini perritos. Vale. ¡Nia! Ahí está. ¡Ha soltado otro! ¡Ha soltado otro! ¡Ay! 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 ¡Hay una perrita ahí! Oye, pero ¿tú quieres ser mi amiga o solo quieres hacerme pupa? Creo que no quieres ser... No, no quieres ser mi amiga. No pasa nada. Ahí. Vale. ¡Nia! ¡No llego! ¡Es que está muy alto! Me está pegando... ¡Ay! ¡Uy! ¡Me estaba pegando otro! Que era como con la ropa verde. Vale. Ahora a ver si baja un poco y le puedo... ¡Ay! Vale. No, es que está muy alto. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Bien! ¡Hemos acabado con el jefe Chase! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué bonito sueño! Sí, sí. Han pasado cosas que no me esperaba. Eran diferentes. Pero bueno. Voy a volver a mi casa para volver a cerrar los... ¿Me está siguiendo un jefe? ¡Me estaba siguiendo un jefe de incógnito! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Os imagináis que me voy a mi casa y... Y me meto dentro de la cama para intentar despertarme y de repente aparece el che y me hace... ¡Buuu! Y yo... ¡Ah! Y... ¡No! ¡Qué miedo! Bueno. Ya está toda la ciudad tranquila. Ya me puedo meter en mi camita y cerrar los ojos. Y... Es verdad que teníamos un sillón aquí. Oye. Y menos mal que puse el sillón. Porque si no... Hubiese entrado la mini Peppa. Que es Peppa. Pero que no es Peppa. ¿Y qué hace Pupa? Voy a cerrar la puerta. ¿Vale? Pues... Buenas noches o buenos días o... O depende de cuando... O cuando estés viendo este vídeo. ¡Ay! Vamos a dormir para despertar en casa.